A celebrar ya llegó el toque del mediodía, quince hay diversión Bien amigos del toque del mediodía, de verdad que para mi es un placer poder hacer una entrevista a una joven que conozco desde su niñez y que por cosa de la vida en medio de esta pandemia y en medio de esta crisis económica y de salud que estamos viviendo creo que llegó por casualidad su fama y ha sido tema controversial de entretenimiento pero hoy queremos presentar la otra cara de la mañana, estoy con Rosa Marte, hola Rosa ¿cómo estás? Hola Roberto, Dios mío ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo físicamente? No, sin hablarnos, sin hablarnos físicamente porque tenemos varias conversaciones de un negocio viejo que creo que se va a dar, ojalá y quiera Dios Rosa, ¿tu nombre completo? Mi nombre completo es Rosa Ircania Marte Pueyo, nacida aquí, San Francisco Macorís, sector Santa Ana, específicamente el gallinero Hoyo del Ala El Hoyo del Ala, de Payamimo, el Hoyo del Ala Este, ya mucha gente me conoce, tú me conoces como ya lo acabas de decir desde niña cuando vendía las galletas en Telenor por cierto, una empresa que también ha crecido bastante, donde tú te manejas, en ese canal Y nada, aquí como tú lo acabas de decir, siendo una influencer, sin andarlo buscando Bueno Rosa, mira, realmente te ha tocado hacerte famosa, influencer, sin planificarlo Mucha gente ha querido encasillarte, mucha gente ha querido, si se quiere, denigrarte como mujer Y quizás no conocen esa Rosa que quedó huérfana a temprana edad, tu madre falleció Luego de eso tuviste, como decimos en buen dominicano, que bandiártela sola ¿Qué tú recuerdas de tu niñez? De mi niñez, bueno, le voy a hacer una breve historia Yo me recuerdo que cuando niña, en el barrio con mis mujeres, ahí con Farah No lo voy a mencionar todas porque son muchas Yo siempre era la que tenía el colmado Óyeme, para que tú sepas, yo recuerdo eso perfectamente Cuando yo tenía como 5 o 6 años, siempre uno se ponía a jugar en el patio Que fulanita era esto, yo siempre tenía el colmado Yo era la que salía por los colmados, a buscar como la verdura y todas esas cosas Para entonces tener mi propio colmado Y le vendía a ellos y ellos me pagaban de que con hoja O sea, desde siempre, recuerdo eso en ese patio, ahí en el barrio Cuando muere mi mamá, que lo recuerdo también totalmente ¿De qué falleció tu madre? Mi mamá murió de cáncer, a la edad de 32 años ¡Wow! Muy joven, sí Nada, yo me recuerdo que cuando yo iba para la escuela Eso era como mi diario Yo me levantaba, me comía mi pan con quimalito Luego de mi pan con quimalito A fregar, después a comer, después para la escuela Y después a las 5 cuando llegaba a jugar con mis amigos en el patio A jugar todo tipo de juegos Yo siempre he sido como una marimacho en ese entonces, se decía Y nada, yo me recuerdo a mi niña es bonita Aunque fue rezagada, pero es linda Sí, empezaste, vimos una entrevista que te hizo otro medio Donde narrabas, bueno, le narrabas, en el caso de nosotros que te conocemos Cómo fue tu etapa de pequeña, te inclinaste por los negocios Comenzaste a improvisar, cómo ganarte el pan de cada día El primero fue... Yo inicié mi primer trabajo en una casa de familia atendiendo a niños Ese fue mi primer trabajo A la edad de 12 años De 12 años Mami tenía como 6 meses que se había muerto Imagínate, tú te puedes imaginar las condiciones de mi barrio, ¿verdad? Que si tú sabes que es un barrio que en verdad es... Muy humilde de San Francisco Es uno de los barrios más humildes de aquí de San Francisco Y cómo tú cuidabas a ese niño, o sea, qué experiencia tú tenías, ninguna Ninguna, no, yo no tenía experiencia ¿Qué edad tenía el niño? El niño tenía como 2 años Dios mío Sí, pero su abuela también, que me trató muy bien Ella era la esposa de Caseba, no Ellos son la gente de la sastrería, no la nueva Sino que ahí estaba... Esa sastrería no estaba Caseba Ok Esa gente de ahí ¿Y qué tiempo duraste cuidando ese niño? Yo duré atendiendo a ese niño en como un año Y después se me pegó el fregado Y yo le dije, venga, cabrón, ya vamos a hablar Porque usted me está pagando el suero Y me están pegando el otro Si no me voy a tener que... O sea que ya prácticamente tú comenzaste cuidando el niño Pero ya ibas a terminar siendo trabajadora Y yo le dije, vamos a hablar, venga Yo necesito que me suban el suero porque eso no es así Yo ganaba 800 pesos en ese entonces ¡Wow! ¡Mucho dinero! Yo siempre he sido porque yo hago mi cosa bien Ya, que la gente lo más interpreta cuando tú dices que haces tu cosa bien Y precisamente ahí te interrumpo Porque tu forma tan auténtica, tan original, tan abierta, tan... Si se quiere a veces hasta inocente Y la gente por tu físico, o sea por tu belleza, valga el cumplido Y quizás por los atributos que te ha acomodado La gente te encasilla como que tú eras una chapeadora Como que tú eres una vidora, como que tú eres una mujer Es fácil por la forma orgánica de que eres Que hoy en día vemos mujeres que quizás físicamente son muy naturales Pero internamente son muy falsas En el caso tuyo, que te conozco y sé como tú eres Es todo lo contrario Tú eres muy natural, muy orgánica Y por eso quizás la gente está encasillada Y eso es lo que queremos que las personas que estén viendo esta entrevista Entiendan que tú eres una mujer Que dentro de, hay que admirarte, respetarte 12 años, huérfana, comienza como cuidando a un niño Luego de eso, ¿qué haces? Luego de atender al niño, ahí es donde viene la parte donde me caso joven O sea, que quiero obviamente, otra vez obviar esa parte Porque en verdad, la que es literal la figura que soy yo No, no, realmente te casa Horacho por R te casa Horacho por R me caso Cuando me caso Un punto Te casa O sea, te mudas con esa persona O te casa No, nosotros ya luego Antes de nacer Addison Que es mi niño Que es el más chiquito Pero el más De tamaño el más grande Pero de edad es el más pequeño Nosotros nos casamos por el civil Yo soy una mujer que fui casada Y soy divorciada O sea, que independientemente Eso es lo que yo quiero recetar Hoy en día las mujeres son muy liberales Se juntan, tienen sus hijos O sea, tampoco es que es un pecado Pero en el caso tuyo Te casaste Sí, sí, yo me casé Ya llevo un divorcio O sea, me divorcié con el papá de mis hijos Tuviste dos niños con esa persona Sí, él fue mi primer Ahí ya tu vida se tranquilizó un poco Y, o sea, se tranquilizó en el sentido Que estaba en un hogar ya Sí, pero siempre trabajando Porque entonces ahí es donde vengo Y comenzamos a trabajar con lo que es Vendas de electrodomésticos Con él Ah, que él se dedica a ese negocio Sí, también Y tú trabajabas con él Yo trabajaba con él, exactamente Él compraba la mercancía y yo la vendía Correcto Luego nosotros pusimos una rancheta Alante de la casa Donde en esa rancheta vendíamos también hasta desayuno Porque como es una avenida que transita mucho, mucho camión y eso Vendíamos desayuno O sea, que estamos hablando de una mujer innata de negocios Sí, esa es mi vida A mí me encanta el nuevo negocio Luego que ya, lamentablemente, te separa del padre de tus hijos ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, cuando me separo del padre de mis hijos Caigo otra vez Porque no tengo casa, no tengo nada Yo apenas fui de la casa del papá de mis hijos con lo que podía llevarme ¿Qué edad tenía en ese momento? 18 18 años Ya con dos hijos Sí Un divorcio No, el divorcio vino luego O sea, una separación Sí, una separación Y todos los traumas que trae una separación Claro Sí Exacto Lo que es que cuando me separo No tengo trabajo No tengo nada Que yo dije, espérate Tú no tienes trabajo Pero tú tienes estrategia Y tienes la herramienta ¿Y cuál es la herramienta? Cogí 550 pesos prestados Lo compré de galletita A Ingrid, me recuerdo yo A la mamá de estrellita Te levantas de nuevo Sí Cómprame galleta Yo ya tenía una ruta plasmada Los lunes salía por esta calle Los martes salía por esta calle Ahí en esa etapa de tu vida O sea, quiero puntualizar Y por eso han visto que en programas anteriores He sido bien enfático defendiéndote a ti Y defendiéndote a ti Y defendiéndote a muchas jóvenes Que han pasado experiencias igual o peores que tú Ahí es que te conozco Recuerdo la primera vez que te veo Estas niñitas con estas caritas Estos cabellitos Y un bultico A venderme galletitas Que yo mayormente en los pueblos Quienes salen a hacer ese tipo de negocio Son la gente que está recluido Que ya están en recapacitación de hogares Crea No, sí, eso fue otra cosa, Roberto En aquel entonces Muchas personas decían Que no, yo no te voy a comprar Porque eso es para vicio Yo llegué a tener controversia con personas Yo les decía Porque yo nunca Y lo voy a especificar Yo nunca Y estoy dispuesta a hacerme en cualquier momento Una prueba de antidoco Y lo que sea O sea, tú no usabas ningún tipo de droga Sí, tu traguito Tu juquita Tu juquita Y la solté también la juca Le he soltado Muy bien Le he dado, le doy a veces O sea, la doy a veces Socialmente Socialmente Ok Pero que eso es O sea, eso eres tú Tú eras así Entonces, galletica Que recuerdo La galletica E incluso Algo que quiero también señalar Yo no detallaba ¿Tú te recuerdas? Yo no detallaba Que desde que tú tuviste Algo que habla de estabilidad tuya Primero Tus dos hijos Primero que te casaste Aunque tuviste que separarte Y devociarte Segundo, tus dos hijos Que son dos bellezas Dos adolescentes Que la gente Ahí están tus redes Que lo pueden visualizar Bien, el número de teléfono Habla mucho también De la estabilidad De una persona Por ejemplo Yo tengo más de 30 años Con mi número de teléfono ¿Qué tiempo tienes tú Con tu número de teléfono? Con mi número de teléfono Yo tengo que tener De 10 a 11 años O sea, eso habla de estabilidad Como mencionaba Un matrimonio Aunque a corta edad Y lamentablemente Un divorcio Por eso es algo natural Pero tiene dos hijos Hermosísimos Como mencioné Y eso habla de estabilidad De una persona Y eso es bueno Que la gente sepa Que a pesar de tu vida Y de lo que tú has pasado Tú te has levantado Es una mujer de fuerza Y eso es lo que yo quiero resaltar Esa parte Que mucha gente Sin conocer Han querido encasillarte Y por eso He salido a la defensa tuya Y te lo agradezco Hoy estoy en Roberto Sí, porque defendiéndote a ti Estoy defendiendo a muchas jóvenes Que quizás Es mi mito Que las personas Siempre hacemos un juicio Como yo lo dije Hacemos un juicio Sin antes saber La trayectoria Porque una mujer Mira una mujer Usted no tiene por qué Denigrarla Si es que vende su cuerpo Usted no puede denigrar A una mujer Si es porque limpia una casa No denigren a nadie No hagan un juicio Sin antes usted saber Por qué esa persona Está haciendo eso Si una persona Una mujer Llámese mujer Un travesti Lo que sea Hace cierta Cierta cosa Con su cuerpo O con su vida Primero indague Pero no lo juzgue Luego de vender galletitas Porque es una mujer De negocios Las galletas Oye Esas galletitas Fueron tan populares En el sentido de que De hecho yo tengo el teléfono Tú Rosa galletita Oye Después de Rosa galletita Me cambiaron A Rosa Javier celular Rosa celular Porque ahí es donde vengo Que ya lo había mencionado En la entrevista anterior Y pierdo a mis hijos ¿Entiendes? Lo pierdo en ese sentido De la custodia Sí Porque tú no podías A esa edad Tener una estabilidad económica No la tenía En verdad no la tenía No tenía una estabilidad económica Estaba emocionalmente desequilibriada O sea Estaba No estaba bien Porque dime Mis hijos Lo dejo Me voy sin nada Yo me fui así ¿Entiendes? Me fui así Porque entiendo Que lo material No era Lo que me tenía que tener atada Entonces ahí viene ¿Tiene un proceso Para recuperar a tus hijos Porque tengo entendido Que viven contigo ahora? Sí, sí Mis hijos tienen conmigo Desde el 2012 Por ahí Ya 2012, 2011 O sea Que es la etapa más crucial De cualquier adolescencia Sí, sí Y no Y también Aunque no lo crean Fue una etapa difícil Para los dos Allison Yo tuve que llevarlo Hasta psicólogo Gracias a Dios Que ya con el papá De los niños Yo llevo una amistad Sumamente muy abierta E incluso en Navidad Nosotros hacemos la cena Juntos familiar Él con su apóstol A sus dos niños más Yo con mis dos niños Mi pareja vive fuera Espero que este año Podamos hacerla igual Sin ningún tipo de De controversia Porque en verdad Ahí pudiste ya Recuperar a tus hijos Cuando trabajabas En la empresa de celulares Lo recuperé Mira como yo recuperé Mis hijos Roberto Te voy a dar esto A ti como una primicia Una exclusividad Que nadie Nadie lo sabe Con mi comadre Yajaira Yajaira fría La después ya era fría Vaya a comprar pa allá Nosotras salíamos A vender los celulares De Javier celular A vender planes Cuando nosotras salíamos A vender los planes Era para meternos Al juzgado de paz Cuando yo tenía audiencia Y todo eso Y nos quedábamos ahí María Ester Duarte San También Ella es una grimensora También me ayudó mucho Yo no olvido Oíste Ella también es mi comadre Que no es que me va a utilizar A los niños Pero somos comadre también Comadre de compartir Comadre de compartir Exactamente Un comadreo de compartir Lo que hay es que Mira esas dos personas Más el equipo de Javier celular Completo Que me ayudó tanto En ese proceso En paz descanse En paz descanse Javier Que mira Una persona muy querida Sí, sí Una persona Esa muerte Mejor ni hablar Sí Comienzo En Javier celular Él me dio el apoyo Antes de los tres meses Me fijó en el trabajo Me dijo No, no te preocupes Que tú vas a tener tus hijos Me fijó con el seguro Ya yo tengo una base Una persona Que también le agradezco muchísimo Que me reservo el nombre Pero Supongo que tú sabes Más o menos Me dijo No te preocupes Que tú vas a tener tus hijos Y fue quien me dio Para yo pagar Unos meses Que yo tenía Atraso Duré seis meses Sin ver mis hijos Me estaba volviendo loca Tuve el punto del suicidio Cosa que nadie sabe En aquel entonces Pero gracias Estamos aquí Juan Mira A mí me motiva Porque es una historia Que yo He querido Si se quiere Ser el portavoz De que la gente entienda De que tú eres un ser humano Y que te has superado Y todos los que venimos de abajo De una forma o otra Nos identificamos contigo No el hecho De que simple Te pararon Que tú no violaste El toque de queda Es otro error Tú no violaste Porque el permiso tuyo Es para transitar Después de las siete Y por tu sinceridad Hoy Tu vida Para bien Porque yo sé Que tú Le vas a sacar provecho Y qué bueno Que le saques provecho positivo A esta situación Porque fuiste sincera Yo decía en el programa Tú pudiste haber dicho Yo vengo de trabajar De Santiago De La Vega Voy para mi casa Y tú tenías todo el derecho De que te dejaran ir Porque tú tenías un permiso De la empresa Para la cual tú labora Para tú transitar De siete A cinco de la mañana Que es el toque de queda O sea Tú no violaste el toque de queda Tú lo que fuiste es sincera Como tú eres Y auténtica Simplemente dijiste Voy a compartir A un cumpleaños Sí, eso es así Entonces, óyeme Cuando recupero a mis hijos Que me mudé a un apartamentico Y él había venido Con ocho Ahí conozco Yo siempre he dicho A mi alrededor Que se me sumen personas Que me sumen No que me resten Si yo siento Que tu energía es negativa Olvídate Que tú conmigo No vas a comerte Ni siquiera un pan Porque yo digo Que tú no me vas a absorber ¿Entiendes? Yo soy una persona Que me encanta Lo que es La alegría Que tú seas positivo Digo, no que iba con una chocha Ay no ¿Qué signo tú eres? Yo soy Leo Leo Por eso que me dicen Tú tienes un carácter fuerte Leo Agosto Agosto, agosto 14 Soy signo Leo Soy signo Leo Ya tú te puedes imaginar Ay no me A veces cuando yo tengo esos días Porque a mí me dan Mi madre Mi madre En paz de cáncer Era Leo Y era así Mi madre era una mujer Mi madre también era Leo Mi madre es pequeña Ella murió Bueno de hecho Lo que saqué Mayormente en los negocios Comerciantes y así Es por mi madre Sí pero lo de comerciantes Yo lo saqué De mi padre De mi papá biológico Sí tu papá Que también lo conozco Sí De él Saqué eso Saqué eso en la sangre Porque tú sabes que Sí pero tú lo llevas por él Porque también Es un comerciante Exacto Pero lo tuyo también Es porque Bueno Desde pequeña Me ha desarrollado Lo he desarrollado Que a veces los padres Podemos ser una cosa Y los hijos no necesariamente Optan por esa parte Exacto Pero mira Roberto Para soltar uno Y coger el otro Cuando consigo la custodia De mis hijos Ay Dios mío Qué felicidad Yo andaba con mis amigas También con mi bultico De celulares Porque ya cambié El bulto de la galleta Para los celulares Nosotros llegábamos Óyeme Y eso era una sensación Donde quiera que llegábamos Y vendíamos los planes Bueno incluso a mí después Me pusieron como ejecutiva De Javier Celulares A nivel de flotas Tú sabes que él era El distribuidor autorizado Y me pusieron como ejecutiva De las flotas Que tú sabes que eso Es un reto muy grande Para tú venderla a nivel Bueno Conseguimos esa custodia Ay Dios mío Qué felicidad Mira yo creo que yo no dormí Por una semana Yo no me lo creía Porque yo no tenía su habitación A los niños Bien linda Ahí mi vida comienza a cambiar Ya comienzo a como armar El rompecabezas Ya mi vida se está componiendo Y eso fue como tan Eso fue una de las emociones Que yo puedo recordar Con mejor agrado ¿Qué es lo que más te ha marcado En tu vida? Lo que más me ha marcado Bueno Obviamente perder a mi mamá Con una edad tan joven Tú sabes que la madre ¿Qué te ha hecho falta De tener una madre a tu lado? ¿Qué? ¿Qué me ha hecho falta? Mira Todo Porque cuando yo tuve mis hijos Yo tuve mis hijos sola Entiendes Yo tenía sin saber Cómo atender un niño Mi abuela también Una señora ya mayor Ya falleció Era quien me ayudaba Más o menos Pero dime tú ¿Cómo yo no podía Poner una responsabilidad a ella? Yo sin saber Lo que era ¿Te entiendes? Atender un niño De esa magnitud Un bebé pequeñito ¿Te sientes discriminada Por la sociedad? En cierto sentido Diría que me siento Alardeada Por lo que debería Sentirme alardeada Las personas que sí suman A la sociedad Son los que reconocen Que yo no estaba en falta El que es Si No sé si se escucharía feo Esta palabra El que es una persona Sin nada logrado En su vida Es el que está juzgando Porque esa persona ¿Tú crees que por tu personalidad? O sea Por tu belleza Primero Porque los ojos de ella Son naturales Ah sí Ella quizá Por ejemplo Su pelo Y todo Es natural Quizá Lo aumento Lo aumento Lo aumento Lo aumento Lo aumento Que eso es normal Pero ¿Tú crees que está encasillado Por eso? Como una chapeadora Una mega diva Una Claro que sí Me llaman chapeadora Según me han dicho Mi manager Luli De todo vendo Síganla Por favor De todo vendo uno Este Es quien lee Yo le digo Hale caso miso A sus comentarios Porque en verdad Quien tiene que saber Lo que soy yo Quien tiene Quien tiene que saber Quien yo soy Son mis hijos Mi pareja Que una sociedad Me discrimine Ya esos son Asuntos de ellos No asuntos míos ¿Tú crees que Lo que te ha sucedido A ti Te ha cambiado Tu vida ¿A qué nivel? Lo que me ha sucedido A mí Ha cambiado mi vida A un nivel Y lo voy a ver De un punto positivo ¿Sabes por qué? Porque hoy en día Quizá yo estoy En la palestra pública Como ya lo había dicho Pero vienen cosas buenas Mira Anoche mismo Recibí yo una llamada De una persona grande Que me va a ayudar Con lo que es mi fundación Para ayudar a otras personas Entiendes Que ahí es donde Yo quiero enfocarme La fundación ¿De qué se trata la fundación? Mira esa fundación La creamos mi niña y yo Cuando vino el Lo que pasó hace como En agosto Pasó eso ¿Cómo era que se llamaba? Isaía Isaía Es algo así Creo que sí La tormenta Isaía En la casa del papá De mis hijos Se da la situación De que Al ser un terreno bajito Entre el agua De donde yo vengo El joyo de Lala Tú sabes que eso Ahí el barrio azul También Es una situación Muy vulnerable Exacto Bueno Yo digo Vamos a crear esta fundación Mi niña y yo Nos sentamos en el balcón Y decimos Mami ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Queremos aportar algo Vamos Hay gente que no necesita Le digo yo Vamos a crear una fundación Porque ella tiene Cabe recargar Que ella tiene Una página De salvar El planeta tierra De lo que son Los desechos Los plásticos Todo eso Esa es de ella Y la otra fundación Es de ambas Y yo A clientes míos Me he tomado El atrevimiento De decirle Mira yo tengo Esta fundación Para Para ayudar Las personas Que en verdad necesitan Pero mi enfoque es Y ha sido Los niños huérfanos Por ahí A través del hospital San Vicente de Pau Tú sabes que hay un lugar El hogar de ancianos Que son los hijos Y los padres Cuando los hijos Lo abandonan Que ya vuelven a ser niños Esas son las cosas Donde no queremos enfocar Tú ves Y yo sé que de esto Vamos a sacar algo bueno Que mi vida cambió Ahora como figura O sea Exacto Que mi vida cambió Cambió muchísimo Pero cambió Tú nunca pensaste Ser una influencia Nunca Nunca Incluso con relajo Con mis amigos Yo les decía Ustedes ven yo Yo me pongo para ser influencia Y yo llego Hágame el favor Ahora lo veo como un negocio Si lo veo como un negocio Me estabas preguntando En verdad Todo en la vida Es un negocio Al menos En mi vida Yo de todo Tengo que sacar Una oportunidad ¿Entiendes? Yo no voy a estar Un ejemplo Es lo que usted Es lo que usted está O sea Diciendo ahorita Cuando te digo Una persona que no me sume Tampoco que me reste No es que yo voy a sacar Un provecho de tu vida No Pero por lo menos Que tú puedas coger El conocimiento mío Y tú lo apliques Para tu vida Entonces Si yo ahora Estoy aquí Me hicieron influencer Me hicieron viral Me hicieron figura pública Eso fue sin planificar Hay que recalcar O sea Eso fue una casualidad De la vida Que nuestro amigo Filo estaba grabando Como cada noche En toque de queda Te detuvieron Y se dio tu naturalidad Dio esa naturalidad O sea Tu lado vestida Como tú viste Porque tú viste sexy Esto es una mujer poqueta Claro Una mujer Que provoca Cualquier hombre Por su simple hecho De ser una mujer hermosa Entonces Eso no hay que Eso no se puede juzgar Es lo que yo Entiendo No se puede encasillar Porque una mujer Naturalmente así Tú ven y decían Ah mira Que esto y esto Porque al principio Hubo mucha confusión Que ese permiso Te lo había dado Un político Sí, sí Es una cosa increíble Mire yo quiero Yo quiero recalcar Esa parte Para la empresa La cual yo laboro Actualmente Que estoy laborando No sé si en un futuro Ya no lo haga Espero que sí Que todavía continúe Ojalá que ellos No tomen Esa mala decisión De cancelar De verdad Eso es lo que han pedido Pero mi jefe Quien es también muy Muy parcial Muy inteligente Se podría decir Dijo No, yo la voy a amonestar Y es algo que yo Quiero recargar también Yo lo dije ya Me amonestaron Y me quitaron Me quitaron mi permiso E incluso Yo no quiero Ni siquiera salir Mira anoche Me tuve yo que quedar En La Vega Faltando quizá Veinte minutos Que me daba tiempo A yo llegar a San Francisco Pero para no encontrarme Con una situación Preferí quedarme en La Vega Y dejar mis hijos Aquí en San Francisco O sea que es una parte Que también No están viendo ¿Entienden? Mis hijos Están también sufriendo esto Pero a la vez Se lo están disfrutando Porque yo les digo Oiganme Ya ustedes tienen Una mamá famosa ¿Cómo ustedes se sienten Con esta mamá famosa? Ay no mami Tú eres un caso serio Esa Adri Mami no, no, no mami Tú eres un caso serio Bien mami Porque tú Tú estás bien Tú no has hecho nada Sí Y así O sea Yo no tengo por qué Sentirme ni mal Ni mucho menos Yo sé que Ahora mis mitos Me están criticando Me están juzgando Pero cuando una persona Se dé cuenta Que yo puedo servirle Quizás para Para algo bien ¿Entienden? ¿Por qué? Porque yo me di a conocer ¿Qué era lo que pasaba? Yo estaba oculta Ya ahora Yo salí a flote Ya a mí me están viendo Me están conociendo Quizás Dinero a esto Yo ya estoy Sacándole dinero ¿Entienden? Yo estoy sacándole dinero En el sentido De que no es que Se escuche arrogante Pero yo me he visto Maltratada Mentalmente Yo todos estos días A mí no se me quita Un dolor de cabeza Yo no estoy comiendo ¿Qué tú dices a esa gente Que nos están viendo ahora Que han tenido Ese perjuicio tuyo Están encasillados? Yo le podría decir Esta es mi cámara ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara ¿Cuál es tu cámara? ¿Cuál es tu cámara? ¿Cuál es tu cámara? Esta frase se hizo famosa ¿Cuál es mi cámara? Bueno Esta es mi cámara Esa persona Que me están juzgando Como le dije No lo hagan Sin antes ustedes saber Con qué propósito Dios me plantó aquí Porque Dios No plantea a una persona Si no es Con un propósito definido Dios no hace Que una cosa suceda Si no es que Él tiene un propósito Con un mayor ¿Verdad? Con un mayor desenvolvimiento A través de mí Él me está utilizando a mí Como una persona De luz En el camino de oscuridad De otro ¿Era creyente? Demasiado ¿Le temes a Dios? Demasiado O sea, mi vida Mi vida no gira Si no es a través de Dios Lo primero que yo hago Es ponerme en manos de Dios Y no decirlo simplemente Ah, lo dije Porque no, 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 no Yo lo hago Lo hago y lo practico Que no voy a una iglesia A congregarme No lo hago ¿Y cómo te visualizas En los próximos cinco años? En los próximos cinco años Yo siempre tengo la temática De visualizarme Durante cuatro años Ya, cuatro ¿Por qué sí? Porque cuatro Porque cuatro Es como el periodo Ah ¿Entiendes? Es como un periodo Presidencial Viene siendo incluso Sí presidencial Pero yo lo hago A nivel de mi vida Ya ¿Cómo yo me visualizo? Primero hay que esperar Confiar en Dios En que en cuatro años Yo te viva Todavía ¿Entiendes? Porque como estamos La vida es tan efímera Tú no sabes Hoy estamos aquí Yo saliendo de aquí Yo no sé lo que me pueda pasar ¿Entiendes? Durante cuatro años Ya yo me visualizo Estable ya con mi esposo Si Dios quiere Viviendo juntos Ahora mismo estamos En un proceso Emprendiendo un propio negocio ¿Qué dice? Ya inicié ¿Qué dice de esta situación? No, tú sabes que él dice Yo te apoyo, mi amor Mamachita, yo te apoyo Me dice mamachita Mamachita, sí mamachita Papachita Yo te apoyo Mamachita, yo te apoyo Yo le dije Mira, no Te pongas Que te estoy mandando comentarios No le hagas caso a eso Recuérdate Que cuando tú tienes luz propia Quieres otra persona Venir a apagártela Y tú sabes que yo tengo Una luz propia innata Así que no te me sientas Ni abrumado Él no usa redes sociales Por el momento Al menos eso es lo que yo creo Porque de nada me está brechando Tú oíte por ahí No, no, me imagino que él Quizás no tenga Pero bueno Eso ya No, dice que no quiere tener Redes sociales Porque eso es mortificarse Mira, sé que estás arrepentida Que has pedido perdón Sobre lo que ha pasado A la sociedad Pero verdaderamente Crees que fallaste ¿Te arrepientes? Bueno Fallé en una parte Y fue donde me vi Con la arrogancia De mostrarle permiso Que no le vi Mostrarme tan arrogante Porque se ve arrogancia Pero no fue arrogancia Fue al verme tan abrumada En todos esos comentarios Yo venir a pasar De una seguidora De tres mil seguidores A esto ¿Tú entiendes? ¿Cuántos seguidores tiene ella? No sé Estamos como a los cien Cien mil Casi Ciento diez mil O sea De tres mil a cien mil En menos de una semana Si eso es récord En una persona Influencer O sea Que le da su trabajo Subir Tienen que estar comprando Seguidores y cosas No Los míos son reales Ya Mi estadística Está en menos de una semana Ya En medio millón Casi Ya ¿Entiendes? O sea que Sí El alcance El alcance ha sido impactante Tú llegar a medio millón De personas Siendo una persona Que nadie te conoce Es impactante Yo estoy súper tira La verdad que sí Mira ¿Estás de acuerdo Con que quiten o sigan Con el toque de queda? Considero que deberían De regularizarlo ¿Sabes por qué? Porque el toque de queda Provoca demasiada ansiedad Provoca mucho accidente Provoca Suicidio Aparte de la pandemia A uno Mira te digo algo Roberto Yo porque tengo La cabeza como muy bien puesta Pero yo ayer mismo Yo lloré mucho ¿Oh sí? Claro que sí lloré Porque Tú sabes lo que es Tú tener que quedarte Fuera de tu casa Como que tú estás Presa Eso es fuerte ¿Entiendes? Se te entra como Una impotencia Una cosa que tú quisieras Como tú entiendes Lo que pasa es que uno dice Déjame calmarme Y me pongo en oración Con papá Dios Pero el toque de queda Deberían de Regularizarlo A un horario Más extendido Para la gente No andar con esa prisa Y esa presión Bueno ahora va a empezar Ya está Exacto Vamos a ver la cosa De un lado positivo También porque también Pasó esa situación Se pusieron Se pusieron más estricto Con los permisos Están con una Medida más Más fuerte Pero también Vamos al lado positivo A través de ese video Que se hizo tan viral Van a extender No sé si eso ayudó A que extendieran El toque de queda Porque quizás Porque quizás lo estaban Manejando A través de Internamente A nivel presidencial Esas instituciones De allá ¿Verdad? Y quizás ver esto Dijeron no Porque no estamos Haciendo nada Y yo sé que lo hicieron Conmigo No me justifico Porque no lo estoy haciendo Lo hicieron conmigo Pero ¿Cuánta gente No andan violando El toque de queda? Sin ninguno Oye Roberto Sin ningún tipo De protocolo No sin nada Sanitario ¿Tú entiendes? ¿Te han discriminado En la calle? ¿Te han sentido discriminado? No mira ¿Acosada? Cuando llego a los lugares No comiendo no Comiendo no Porque lo voy a decir También Yo soy un amor Soy muy abierta Todo Pero no intenten Nunca ponerme a la mano Porque soy una fiera También Tú sabes Que soy media guapesita No con eso No estoy desafiando a nadie Pero que no me toquen Ya Me pueden pedir una foto Pueden hacer lo que sea Me han pedido fotos Ya ¿Te has sentido acosada? Discriminada Discriminada no por el momento Por las redes sociales Discriminada O sea Cuando tú sales a Todo el mundo Rubia La rubia del toque de queda No, no ¿Te sientes? Me siento bien Porque es que yo soy así Yo no voy a optar Por una personalidad Que no soy yo Ya Rubia Esto me va a dar el toque de queda Ay sí mi amor Una foto Pues ven mi amor ¿Entiendes? Entonces no No me siento todavía ¿Te sientes cómoda Con ese mote? ¿La rubia del toque de queda? Tú sabes Sí Porque ese es mi nombre Entonces ¿Y con cuál es tu cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es esa? Esa ¿Cuál es de las tres? En verdad sí Ese ya Ese es el botón Se adoptó Se adoptó por tener Tú eres El chico del toque del mediodía Él Yo soy la chica del toque de queda ¿Verdad? Y él tenía Cabe de recargar Que él tenía El programa El toque de queda Sí El toque de queda De día 11 Sí Por Canal 10 Sí Por Telenor Mira Rosa Contento de haber conversado contigo Y mostrar esta cara Que ojalá que muchas jóvenes Se identifiquen Y vean que No solamente la belleza Que hay que ser original Auténtico Que hay que ser realista Y que en este país En este país Se puede Se puede lograr Como lo dicen Muchos El American Dream Se puede lograr El Dominican Dream No podido hacer cosas Recuperar a tus hijos Tener una vida estable Trabajar Producir dinero Sin tener que depender Al 100% Quizás de una pareja Si no ser autosuficiente Entonces creo que Que hay que felicitarte En vez de atacarte Conocerte En vez de hacer Un juicio de valor Entonces quiero ese mensaje Ya para esas mujeres Así como tú Que independientemente Sea una chapeadora Si no es chapeadora Sea lo que sea Pero que se respete Lo que haga Miren Miren mujeres Le habla a una mujer Que en verdad Viene arrastrando Muchísimas cosas A nivel de mi vida No solamente esta cara Que ustedes están viendo Esta cara ya Si superó todo eso De un pasado Pero me costó Muchas lágrimas Muchas vergüenzas Mucho Eh De inmigración A nivel De la provincia Tú sabes que Cuando yo vendía galletas Nadie quizás Se fijaba en la rosa Si se fijaba en la rosa Para quizás Queremos utilizar sexualmente O lo que sea Pero a ti mujer Que me estás viendo A ustedes Siempre dije En la primera entrevista Y la voy a adoptar Esa palabra como Mía también La voy a usar para mí ya Seamos fans De nosotras mismas En vez de ustedes Estar criticando a una mujer Porque se vea bien Por un buen cuerpo Póngase y trabaje Lo que es su interior Y decir Yo puedo No se dejen Menospreciar por nadie ¿Sabes por qué? Porque hoy estamos aquí Pero mañana Podemos estar aquí Así que ese es mi mensaje Gracias por la entrevista De verdad que sí Me siento muy agradecida Te dije cosas Y no se escucha a nadie Y nada chicas Vamos para adelante Síganme en mis cuentas Rosa IMP Y Rosa I Marte No Ninguna de las otras Rosa I Marte P Y Rosa I Marte Ya Rosa I Marte Señora La chica Del toque Te queda Placer conversar contigo Nosotros seguimos Gracias